Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Etexa suma marcha archipiélago y 15 de noviembre a su lista de palabras prohibidas. Marcha, archipiélago y 15 de noviembre aparecen entre las nuevas palabras claves bloqueadas por el monopolio estatal de comunicaciones de Cuba, Etexa, según un sondeo realizado por el proyecto independiente Inventario. Además de las mencionadas anteriormente aparecen como bloqueadas tras las protestas que sacudieron el país el pasado 11 de julio. Las palabras conexión, comunismo, dictadura, manifestación, protesta y la frase sos Cuba, patria y vida, Cuba muere y la muy conocida Díaz-Canel-Sin, entre otras. Madre con cinco hijas vive en un lugar en peligro de derrumbe en Cienfuegos. Quirenia Sánchez es madre soltera de cinco niñas y desde hace una semana vive como ocupante ilegal en una institución estatal en peligro de derrumbe en Cienfuegos. Opositor encarcelado con criminales violentos tras participar en la marcha el pasado 11 de julio. Él estuvo plantado de no comer por las cosas que pasa ahí y porque de lo que lo acusan es incierto. De atentado, él salió a la marcha como los demás. Lo cogieron cinco hombres con palos y lo tiraron al bordillo de la calle, por donde corre el agua sucia. Él llegó a su casa todo golpeado. España pide a Cuba plena seguridad jurídica para sus empresas en la isla. El Observatorio de Derechos Humanos denuncia la explotación feudal de los trabajadores y exige cambios en injusta normativa laboral. Cuba tiene un atraso del 40% en la implementación de fuentes de energías renovables. El 95% de la electricidad que se genera actualmente en la isla es a partir de los combustibles fósiles. Pero la implementación de esta política tiene un atraso del 40%, informa el gobierno cubano. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día lunes 18 de octubre 2021.